Siente como tu mente te canciona Migue intentando encontrar a ti mismo No has podido entender lo que quieres No has podido entender ni lo que hay No has podido entender ni lo que quieres 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 ¡Ey! Tu nieto te no puedes controlar Y tantos bandidos de muerte ¡Puta! ¡Ey! ¡No siento tu favor de espalda! ¡No siento tu favor de espalda! Los brazos de tu sombra te cerclan No estarás un país al esfuerzo Para olvidarte Por costura enojante No teeso lo que te matters ¡Ey! No tección problem stats ¡Ey! No teño lo que enrongadas ¡Ey! No teño lo que enrongadas En Secondo ¡Ey! No teño lo que enrongadas ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video